El gol tan deseado y tan temido es el primer gol en el partido. El que hace el primer gol como que siente un alivio. Pero el último, para rematar el partido, el partido se lo cierra haciendo otro gol. No tirando doble barrera de contención en el arco. El último gol es una corajeada personal. Sebastián Rodríguez la mete en el área Romario con un remate formidable. Y la pelota queda rebotada para Alejandro. A dos tiempos Alejandro, el palo atajó más que el portero. Alejandro receptó nuevamente la pelota que había sido enviada por él originalmente y gol. Ese gol demuestra que, no es que tiene el gol fácil, que lo va fabricando a medida que el partido va transcurriendo. Otra de las cosas, los brasileños venían muy bien estudiados al partido. Sabían que tenían que cortar a Sebastián Rodríguez, lo lograron apenas en 30 minutos. Después Lucas tuvo que soltarlo, Lucas Evangelista tuvo que soltarlo. Y Claudiño trató de distribuir pelota. Gran partido, reitero, como cinco anclas, cinco candados de Dixon, porque por allí no pudieron pasar. Y después en los desbordes Melec se cuidó muchísimo.